El comunicado que fue enviado según el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza a las parroquias católicas de la ciudad se refiere a unas pólizas que deberán ser tramitadas y ser pagadas a diferentes entes para los permisos que requieren los templos para la celebración de las procesiones durante la Semana Mayor. En Barranca Bermeja al parecer ninguna iglesia va a poder realizar las tradiciones, las tradicionales procesiones que se hacen en la programación de Semana Santa. Esto debido, bueno y son los acabados de interrata biológica, debido a que según el código de policía para hacer este tipo de eventos donde hay tanta comunidad, donde son eventos tan concurridos, habría que pagar unas pólizas y eso. Las iglesias, en este caso la capilla, pues no tienen los recursos realmente para pagar millón y medio de pesos por cada procesión. Este anuncio que al parecer tomó por sorpresa a la comunidad católica fue rechazado por el líder del barrio La Esperanza. Entonces el padre nos dice que parece que la única que va a poder hacer las procesiones, parece, sin que eso sea cierto, será la iglesia de la Inmaculada Concesión de Barranca Bermeja, sin que eso quiera decir que sean la iglesia millonaria de Barranca. Pero sí nos preocupa realmente que se atente contra la tradición religiosa que cada año se hace, no únicamente en Barranca, sino en toda Colombia. Anunciaron una marcha pacífica para contrarrestar el anuncio. Bueno, nosotros como comunidad, aquí estamos hablando de como comunidad, vamos a hacer la programación de las procesiones programadas como tal, entonces el domingo va a haber el tradicional domingo de Ramos. El padre no va a poder asistir porque realmente ya lo tiene prohibido como tal, porque él dice yo no puedo asistir a esos eventos porque ya estaría incurriendo como en un desacato a algo que ellos no pueden hacer. Entonces nosotros como comunidad pues estamos citando a la gente a que nos reunamos en el Salón Comunal 7 de la mañana, domingo de Ramos, que traigamos algunos mensajes alusivos en protesta a esto que se está presentando y que traigamos tapabocas o nos pongamos cintas en la boca y hagamos una pequeña marcha del silencio. Es una pequeña marcha, es una cosa simbólica, rechazando medidas como estas que atentan precisamente contra la buena fe y las traiciones religiosas en Barranca Bermeja. Si las partes no logran llegar a un acuerdo en las próximas horas, las procesiones y los actos religiosos que se realizan en la vía pública durante la Semana Mayor podrían quedar suspendidos por el costo que habría al parecer que pagar para la realización de los mismos.